¿Cuál es el estado de salud del Mencho? Nemesio Seguera Cervantes, alias el Mencho, es un hombre quien nació en Michoacán un 17 de julio de 1966 y él curiosamente es de los pocos narcotraficantes de la vieja guardia que continúa en libertad, pues como sabrán varios de estos en su momento han sido detenidos y puestos tras las rejas, lo que le ha permitido a los relevos tomar sus cargos, pero este no es el caso de él, después de años mantiene su jerarquía como líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, además posee tan solo 57 años de edad, lo que podría significar que el fin de su reinado aún está lejos, no obstante información traída por el periodista Ricardo Ravelo cuenta que los días del Mencho están contados por una enfermedad. Según el libro del mismo titulado, el amo de Jalisco cuenta cierta información sobre un gobierno con estructura criminal y en él se incluye la información que detalla el deterioro de la salud del Mencho, quien también es conocido como el señor de los gallos, siendo así entonces que la fuente confirma que la Sedena le permitió tener acceso a documentos relacionados al narcotraficante, donde se revela que este hombre sufre de insuficiencia renal, por lo que está obligado a someterse constantemente a diálisis para desechar los excesos de líquidos que tiene en la sangre, los cuales su cuerpo no es capaz de expulsar por sí solo y es atendido especialmente en un hospital de su propiedad. Se desconoce a ciencia cierta de cuál se trata, pero supuestamente se asegura que se trata de un pequeño centro médico ubicado en la comunidad de Alcihuatl, en Villa Purificación, lugar que es de difícil acceso. No obstante, también se cree que el Mencho, debido a su persona, tiene que recibir atención médica personal y privada dentro de algunos de los escondites que tiene, para obviamente evitar llamar la atención de las autoridades. Finalmente, según datos de la DEA, a los que el mencionado periodista dijo tener acceso, cuentan que su padecimiento lo lleva enfrentando hace ya algo de tiempo, pero en 2022 su enfermedad se agudizó. Por tal motivo se dice que Nemesio Oseguera tiene los días contados. No sabemos con exactitud tampoco cómo se encuentra en estos momentos, pero se considera que su decaída coincide con la agitada lucha interna que enfrenta el cártel de Jalisco Nueva Generación por la sucesión del próximo patrón, pues debido a su padecimiento parece ser que está perdiendo el dominio de la organización que él mismo fundó. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! No olvides suscribirte y activar la campanita.